Hola, soy Guillermo de RadioCat. Bueno, RadioCat nace, bueno, como idea, hace varios años, en el año 2008, empieza a volar mi cabeza, pero además sale a la luz, digamos, en octubre de 2013, a partir de, bueno, de la necesidad como oyente que tenía de que si uno se iba a trabajar o a lo que sea, te perdías un programa de radio o la imposibilidad de poder compartirlo. Bueno, de esas dos ideas, nació, hicimos RadioCat, es un producto que ya lleva 3, 4 años, es un sitio donde, como ustedes saben, se pueden escuchar radio on demand y compartir y la verdad que está teniendo un gran éxito.